En cuanto a ella que salga en el sartén de esa industria, lo que hace que le echa y entra en esta media cuadra, es una fechada con los carácter. ¿Sí? No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡No hay nada! 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 ¡No está lista! ¡No! ¡Va! ¡Claro! ¡Vale, chavo! ¿Ha sido una Leni Gaga, eh? ¿Cuánto? ¡Cinco, seis, siete, sí! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡No, perdón! ¡Llegamos! 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 ¿Cómo están ustedes? ¡Llegamos! Y al tercer momento, no vamos. ¡Llegamos! 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 Sí, pero cuando están haciendo... ¡El embolino! ¡Ah! ¡Tu cue es el negro para que tú puedas salir de aquí! que hagan la línea y entonces y empujas a los dos te volteas y posas con tus amigas y ya te posaron, escuchan y vienen cuando dice Facebook Beautiful No one of you alone ¿ok? y entrepas y el pose con esta si, lo tienen a ver a ver si o sea, aquí, aquí, ¿no? si ahí está ahí está ahí está y se dice Beautiful a one of you alone ya se rompe ya se rompe la música ok te volteas das la vuelta y entrepas y acá las perruchas que están acá atrás de ti ok ahí quedaron 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 todos así entre el vals avanza 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 aquí ah no, era así era esta y con esta mano con esta y esta mano ya la van a agarrar con esta mano y con esta y la van a subir y la van a llevar hacia allá atrás así a la pequeñita no, a la pequeñita pero le axila completamente entonces ella hace esto y se la lleva súbale porque pesa pesa igual que yo una, dos, tres y estira el brazo tú no sé qué tú estira el brazo como Cristo brinque una, dos, tres y es esto sintió yo volaré arriba tíralo sáquenme hasta allá sáquenme hasta allá se le va a parar el culo cabrón me llevan así amiga no va a haber culo en su brazo a ver sientenlo una dos aquí sáquenla eso es eso es y la bajan con suavidad no es eso no la llaman en el aladero en el aladero la llaman la llaman aladero en el chatomita como si vienes el carro o sea dale y se va en el carro pero no si vienes el carro se va a dar alante y ahí la llaman más adelante cuando vas a comer en el carro mientras los dos se van a ir anaranjados a ver a quién me equivoqué a quién ¿quién empieza el barzaje? ¿quién me va a cargar a mí? ¿quién con quién? ¿por qué? ¿tú piensas el barzaje? ¿ah, ok? ¿tú eres el barzaje? ¿qué eras? perdón ¿cómo era? yo te llevo a subir al mismo tiempo que tú tomas la llaman el de aquí toma América tómala dos y ven le das la vuelta la vuelta y te la llevas para afuera le dices adiós 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 ay ay Dios Cómense su lugar americano Jamal, cómense su lugar Ya llegaron aquí Ahí quedaron No se quedaron Avanza Jiménez Y avanza, Jamal Avanza la otra Vamos a escoger Sí, y agarrar la mano también ¿Dónde van a estar de la mano? ¿Ya llegaste? ¿Regresaron ustedes a ver? Sí, nosotros ya llegamos ¿Puedo quedar aquí? Sí, puede quedar bien ¿Qué tal?